Bienvenidos a nuestra Capitrivia. Y la respuesta correcta es Kioscos Alternativos Digitales ACC. La respuesta es la A. Así que vamos a hacer nuestro sorteo, vamos a ver quién contestó correctamente y quién es el ganador de esta Capitrivia. Mucha suerte para todos y comencemos. Cuenta regresiva. Vamos a ver felicidades de antemano. Tatiana, Tatiana respondió A correctamente. Tatiana, felicitaciones. Por favor escríbenos a nuestro interno, nuestro inbox para saber y conocer tus datos y poder darte este espectacular premio. Gracias a todos los que participaron. Felicitaciones. Y a Tatiana, nos vemos en una próxima Capitrivia. Chao, chao. Capitrivia.